¡No me muero, me muero de la emoción! ¡Qué chochera María Sol Galarza! Hace pocos minutos ya acaba de convertirse en madre, de alumbrar a su primogénito, a Ringo. Estuvimos con ella, la acompañamos durante todo su embarazo, su evolución, su crecimiento, su baby shower y hoy por hoy compartimos esas imágenes con el público y con los fanáticos de la ex reportera del drama, María Sol Galarza, se acaba de convertir en madre. ¡Hola Ringo! ¡Hola muñequito! ¡Bienvenido al mundo! ¡Qué maravilla esas fotografías que las comparte a de boca en boca! ¡Sí, señores! ¡Qué sonrisa de María Sol Galarza, la nota que está disfrutando de estos momentos tan especiales! ¡Bien cerquita de su bebecito Ringo!